Saludos apreciados estudiantes. Radicación algebraica y racionalización. Determina el conjunto de valores admisibles de la siguiente expresión irracional. Vemos que tiene raíces. Cuando son raíces pares, recordemos, el argumento tiene que ser mayor o igual que cero. Y veo un denominador. El denominador tiene que ser diferente de cero. Por lo tanto, quisiera dejar en claro lo siguiente. Cuando son radicales, me va a generar un intervalo. Esa expresión tiene que ser mayor o igual que cero. Tenemos raíz sexta. Ahora, el argumento de la raíz sexta también tiene que ser mayor o igual que cero. Pero en cambio, en el otro no hay una raíz. Es un denominador. El denominador nos genera restricciones. No nos genera intervalos. Tiene que ser diferente de cero. Por lo tanto, entonces, empezamos. Los términos que nos generan intervalos. Este x menos dos va a ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, x va a ser mayor o igual que dos. Ya tenemos la primera parte. La otra es una raíz sexta, raíz par. Si nos genera un intervalo respectivo. El ocho menos dos x mayor o igual que cero. El menos dos x pasa al otro miembro como positivo. Entonces, cuatro mayor o igual que x. O si quieres, x menor o igual que cuatro. El tercer sumando nos genera una restricción. O sea, un puntito en el cual no puede ser. Decimos entonces, el x menos tres, que es el denominador, tiene que ser diferente de cero. x diferente de tres. Y esto lo llevamos a la recta numérica para poder graficarlo. En la recta numérica, x es mayor o igual que dos. Ponemos dos. Intervalo cerrado. Y los valores que puede tomar x es desde dos hasta el infinito. La otra condición, x es menor o igual que cuatro. Entonces, tenemos cuatro, pero los valores que toma x son menores. Y la restricción. X no puede ser tres. Entonces, en tres hay un intervalo abierto. La intersección de todo esto es el conjunto de valores admisibles. La intersección va desde dos, no llega a tres. Pasa el tres, pero no puede ser tres, hasta el cuatro. Entonces, ponemos la respuesta. El conjunto de valores admisibles, es el conjunto de valores admisibles de esa expresión. Vayamos entonces al siguiente ejercicio. Nos dice racionalizar esta expresión. Recuerden, para racionalizar, vemos el denominador que es un binomio. Entonces, utilizamos su conjugado. A nuestra expresión m más raíz de x, le vamos a multiplicar y dividir por su conjugado. Ojo, por ser binomio. Entonces, aquí tenemos menos y también le multiplicamos por raíz de menos raíz de x. m es igual numerador. No hay inconveniente. Dos x por menos raíz de x. ¿Por qué hemos multiplicado y dividido por su conjugado? Que cosa es una suma por su diferencia. Diferencia de cuadrados. Tenemos raíz de 5x al cuadrado. 5x. Y para que no se olviden, le voy a poner así. Menos raíz de x al cuadrado. Entonces, m es igual 2x por menos raíz de x. Ese es en el numerador. En el denominador nos está quedando raíz de 5x al cuadrado, 5x. Raíz de x al cuadrado es x. 5x menos x, 4x. Y simplificamos x con x. Mitad es 1, mitad es 2. Por lo tanto, la respuesta esperada m es igual raíz de 5x menos raíz de x y todo esto sobre 2. Gracias, apreciados estudiantes.